Los amantes del K-Pop se dieron una cita para mostrar sus mejores coreografías y el gran fan estuvo presente. Hola, nosotros somos Chimjams. ¿Qué era? La tecnología crea fanáticos y mucho más los videojuegos. Y Profetas nos cuenta acerca de sus colecciones. Sigan conectados viendo el gran fan. Polo M3.0, píllense en internet que así las conferencias hayan pasado. Ahí quedan muchos videos, muchas cosas, muchas cuestiones y muchas cosas virtuales. La cita es imperdible con nosotros a las 6 y 30 pm.